Este mensaje, Hebreos, capítulo 6, parte 2, fue predicado por el hermano William Marion Branham un día por la noche de un 8 de septiembre de 1957, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano para estudiar su preciosa palabra. Hace un rato que llegué y traje dos Biblias, y tuve una pequeña entrevista con una señora aquí atrás, y le dije que si predicara de las dos, debiera de tener un texto muy bueno. Pero este es un diccionario griego, así es que es algo del cual yo quiero leer en esta noche. Es la interpretación, palabra por palabra, del griego original al inglés, y ha sido de mucha ayuda para mí en este estudio. Y solamente quiero leer algo de él, porque ahora estamos estudiando en este libro de Hebreos, y apenas ahora estamos entrando al verdadero y profundo significado. Y le dije al hermano Neville hace unos momentos que estamos entrando en la parte en donde la gente se rasca su cabeza, y dice, yo no creo eso. Ven, esa es la parte en la que vamos a entrar, es allí en donde nos gusta. Un ministro me dijo, él dijo, bueno, me imagino que va a haber muchos rascándose la cabeza. Yo dije, eso es lo que queremos hacer. Ven, la Biblia solamente puede tener un significado. No puede tener dos significados. Y si una parte de la Biblia dice una cosa y otra parte de la Biblia dice algo más, entonces algo está mal. Ven, tiene que decir lo mismo en todas partes. Pero recuerden que al estudiar la Biblia, está escondido de los ojos de los sabios y prudentes y revelado a niños porque es un libro espiritual. Y no es un libro occidental, es un libro oriental. Y hay solamente una cosa que puede interpretarlo, y eso es el Espíritu Santo. Y yo sé que cada uno de nosotros quiere decir que el Espíritu Santo nos está diciendo lo que creemos de ella. Bueno, si cada escritura cuadra exactamente lo mismo, entonces eso es el Espíritu Santo. Si no cuadra y tiene un hueco aquí y un hueco acá, entonces hay algo mal con nuestra creencia. Y oh, es un libro maravilloso. Ahora, yo quiero que hagan esto mientras estamos estudiando. Ahora, tenemos que salir temprano en la mañana para Wyoming. Si el Señor lo permite, oren por nosotros. Y esta próxima semana, el hermano Graham Snelling aquí, si él está presente, lo acabo de escuchar hace unos minutos dando su anuncio. Y esta iglesia está apoyando completamente su avivamiento. Y estamos pidiéndole a Dios que le dé a él un mucho más abundante y extremadamente gran avivamiento. El hermano Graham tuvo un avivamiento para el hermano de aquí, de Charlestown, el hermano Junior Cash. Y hubo allí 100 convertidos, creo que 84 convertidos. Así que damos alabanza a Dios por eso. Y confiamos que tendrá 584 aquí en este lugar. El hermano Graham se reunió conmigo hoy y dijo, bueno, hermano Bill, yo estoy seguro que usted entiende que yo no estoy aquí para empezar otra obra en oposición a la del tabernáculo, porque yo soy parte del tabernáculo. Él solamente está aquí para, él siente en su corazón que quiere tener un ayudamiento y el Señor lo está guiando a hacerlo. Y él invita a los convertidos y tiene una iglesia para llevarlos allí. Aquí está una iglesia local. Si usted entra, se convierte. Y es nuestra obligación como cristiano respaldarlo con todo lo que podamos. Y el Señor bendiga al hermano Graham. Y ustedes cada uno está cordialmente invitado a la reunión del hermano Graham aquí con permiso total de esta iglesia con la cooperación completa de ayudarlo en cualquier manera que podamos para las almas perdidas y para el reino de Dios. El Señor lo bendiga, hermano Graham, que le dé una gran reunión. Él no sabe cuándo va a cerrar. Él está empezando. Y así que el hermano Graham ha pasado por lo mismo que yo, muchas altas y bajas. Esa es la manera que la vida es. Lo hace a usted apreciar las altas después que usted ha pasado por las bajas. Si un hombre se cae y se queda ahí, él es un cobarde. Yo tengo confianza cuando un hombre se levanta y trata otra vez. Correcto. Yo estoy seguro que ustedes saben lo que quiero decir. Ahora, no se les olvide la semana entrante. Bien, en este libro de los hebreos, no tomaremos una base en esta noche. Muy bien, el próximo domingo, si el Señor lo permite, el hermano Neville anunciará. El hermano Cox aquí, o algunos de ellos, les harán saber si llegamos a tiempo para la reunión del próximo domingo. Él lo anunciará en el radio. Y estamos, todos ustedes, escuchen su programa radial e inviten a todos sus vecinos que lo escuchen. Yo realmente me gozo al escuchar sus predicaciones y alabanzas, el Cuarteto Neville. Yo no digo eso porque él está sentado aquí. Si yo dijera eso y no lo dijera de corazón, yo sería un hipócrita. Correcto. Yo tendría que arrepentirme. Pero lo digo de corazón. Y yo preferiría darle un capullo de rosa ahorita que toda una corona después de que muera. En una ocasión, yo iba saliendo por la puerta y una señora iba pasando y ella dijo, hermano Brana, oh, cómo me gocé con ese mensaje. Yo dije, gracias. Me hizo sentir bien. Alguien más salió y dijo, hermano Brana, me gocé con ese mensaje. Yo dije, gracias. Allí estaba un predicadorcito procedente de aquí, de la parte norte de la región, en el estado. Él dijo, bendito Dios, yo no quiero que la gente se jacte de mí de esa manera. Yo dije, yo sí. Y dije, solamente que hay una diferencia entre usted y yo. Yo soy honesto al respecto. Correcto. A todos nosotros nos gusta oír que digan buenas palabras de nosotros. Y yo, yo pienso que es bueno decir buenas palabras respecto a nosotros. Y si ustedes quieren que alguien diga buenas palabras respecto a ustedes, digan buenas palabras acerca de alguien más. Esa es la manera de hacerlo. Entonces, ustedes siempre dirán las mejores cosas que puedan decir acerca de todos. Y eso hace que la rueda ruede mejor. Muy bien. En esto, el próximo domingo, si el Señor lo permite, en mi opinión, estamos entrando más profundo y más profundo en estos grandes misterios de Dios. Vamos a entrar en Melquisedec. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿A dónde fue? ¿Qué le sucedió a él? Y todo lo relacionado a Melquisedec. Y ahora, el miércoles pasado por la noche, el hermano Neville tocó el capítulo final de la Suprema Deidad y el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, el cual empieza en el principio. Dios, en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Entonces, Él continúa y empieza a decir y establecer un patrón de quién era Él. Lo lleva al capítulo cinco, al final del capítulo cinco. Entonces, empezando en el capítulo seis, tenemos esto en nuestra lección de esta mañana. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos disfrutaron el mensaje de la perfección? Vamos adelante a la perfección. Ese fue nuestro mensaje en esta mañana, en el capítulo seis de Hebreos. Bien, apenas estamos entrando en el lugar en donde empezamos a llegar a la parte verdadera. Oh, todos podemos estar de acuerdo sobre estas cosas, sobre la Deidad de Cristo, y Él siendo el Hijo de Dios. Y cómo Él estaba con Dios, y Dios estaba con Él. Y Él estaba en Dios, y Dios estaba en Él, y demás. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero ahora, de aquí en adelante, yo no sé si vamos a estar de acuerdo. Así que, lo que sea, cada cierta noche, vamos a darles a ustedes una oportunidad de escribirme una notita y decirme lo que ustedes piensan al respecto. Entonces, tendrían que contestar preguntas. Y si yo no puedo contestarles, yo diré, hermano Neville, ¿qué piensa usted acerca de eso? Yo diré, ahí está Él, que Él la conteste. Y entonces es cuando Él va a leer el diccionario, sacar su griego. Yo pienso que es tiempo que yo lo saque, y ustedes también. Pero ahora, si nos humillamos y somos verdaderamente sinceros, y verdaderamente venimos por un propósito que es de aprender, yo quiero aprender también. Y la Biblia, esta escrita, dice que ella es, las Escrituras no son de interpretación privada. Eso significa que la Escritura debe interpretar Escritura. ¿Ven? Cada Escritura debe interpretar a la otra, por toda la Biblia, para hacerla una gran cosa, porque Dios no puede cambiar, porque Él es el incambiable Dios. Ahora, dejando, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Me gusta que Pablo diga esas cosas. Pablo nunca fue una persona que le gustó quedarse mucho tiempo en un lugar. A él le gustaba entrar más profundo. Una vez, él dijo en Escritura, yo, olvidando esas cosas que están en el pasado. Yo prosigo hacia la marca de la soberana vocación. ¿Ven? Él continúa adelante. Aquí él dijo, olvidando los rudimentos de la doctrina de Cristo, quién era él, lo que él era. Vamos adelante a la perfección. Ahora, nosotros, primero queremos saber si podemos ser perfectos. Y nosotros nos dimos cuenta en las Escrituras en esta mañana, Mateo 5, 28, que Jesús dijo que teníamos que ser tan perfectos como Dios era, o no entraríamos. Luego, nos dimos cuenta que cada uno de nosotros nació en pecado, formado en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras, y no había ni una cosa sana respecto a nosotros. Así que, ¿cómo pudiéramos llegar a ser perfeccionados? Ahora bien, aquí está entonces lo que nos dimos cuenta a leer. Leíamos, tomando Escritura con Escritura, que Jesús, por un sacrificio, perfeccionó para siempre a Su iglesia. Él, entonces, nosotros somos perfectos por medio de Cristo, y estamos libres del juicio por medio de Cristo. Nunca moriremos por medio de Cristo. Hemos perdido la muerte y encontrado vida por medio de Cristo, no por medio de alguna iglesia, no por medio de alguna denominación, no por medio de algo fantástico, no por medio de hablar en lenguas, no por medio de gritar, no por medio de estremecerse, no por medio de danzar en el Espíritu, sino por gracia. Dios llama a quien Él desea, y todo es por elección, nos damos cuenta. Nos damos cuenta que no es del que quiere ser salvo, no del que quiere, ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Y ningún hombre puede venir a Jesús a menos que Dios primero lo traiga. Así que, ¿qué tiene que ver usted con eso de todas maneras? Usted no tiene que ver con eso. Usted está fuera del cuadro completamente. Nos dimos cuenta que el hombre nunca busca a Dios. Es Dios buscando al hombre. Y nos dimos cuenta, entonces, que Dios es el único recurso de vida eterna. Nos dimos cuenta que todo lo que es eterno no tiene principio ni fin. Por lo tanto, nos dimos cuenta que el infierno tuvo un principio y tiene un fin. Y ahí solamente ninguno puede decir que el infierno eterno es por siempre o para siempre. Sí, para siempre, pero no eterno. Para siempre es un espacio de tiempo. La Biblia dice, por siempre y para siempre. Y ustedes vayan y búsquenlo y dénse cuenta si para siempre no significa un espacio de tiempo. Jonás dijo que él estuvo en el vientre de la ballena para siempre. Y muchas otras Escrituras, para siempre, únicamente significa un espacio de tiempo. Pero lo eterno, eso es para siempre jamás. Eso es para siempre y para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Es lo eterno. Y nos damos cuenta que el infierno no es eterno, es para siempre. Y la razón, ustedes tienen que fijarse en esas palabras. Si no lo hacen, se van a confundir. Ahora recuerden, esas cosas que no tenían principio no tienen fin. Por lo tanto, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, ¿tiene vida para siempre? ¿Suena bien eso? No. Tiene vida eterna. Y la palabra eterna es Dios. La palabra está aquí en el diccionario griego, SOE. La vida de Dios en usted. Y usted es tan eterno como Dios es eterno, porque usted tiene a Dios en usted. Su naturaleza vieja murió. La naturaleza del mundo, y usted ha llegado a ser una creación nueva. Y sus deseos, esa vida vieja que tuvo un principio cuando Dios sopló el aliento en su nariz cuando usted nació, esa vida de naturaleza carnal murió. Y tuvo un principio y tuvo un fin. Y murió. Y terminó con ella para siempre. La naturaleza vieja. Y Dios entró con la naturaleza nueva. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paz, paciencia, y mansedumbre, y bondad. Eso entró y tomó el lugar de la malicia, y temperamento, y odio, y competencia, pleitos, y todas esas cosas. Eso tomó su lugar. Cuando usted pasó de muerte a vida. Bueno, ¿lo está captando mejor ahora? Así que escuchen. Solamente hay una forma de vida eterna. Encuéntrenla. Sólo Dios es el que tiene vida eterna. La Biblia sí lo dice. Sólo Dios tiene vida eterna. Y si un hombre va a sufrir en el infierno para siempre, él tiene que tener al Dios eterno. Pero yo digo que allí... Ahora recuerden, yo no estoy diciendo que no hay un infierno ardiente. Hay un infierno ardiente, fuego y azufre, en donde el gusano es, el fuego no se apaga, y el gusano nunca muere. Un castigo de fuego y azufre. Pudiera durar por cien billones de años. Pero tiene que tener un fin. Pues el infierno fue criado para el diablo y sus ángeles. Y todo lo que el mismo Dios propuso en él mismo, lo cual era en el principio, todo provino de Dios. Cuando el mismo Espíritu... Tomemos el Espíritu de amor. Eso era la gran fuente de Dios, pura, inadulterada. De eso se degradó a un amor pervertido. Luego se degradó en un amor humano. Luego se degradó en amor sexual. Luego se degradó en otros amores. Amores y amores, y continúa pervirtiéndose hasta que llega a ser solamente suciedad. Pero todas esas cosas tuvieron un principio, y algún día regresarán directamente al original, lo eterno, en donde la lujuria, el amor humano, el amor apasionado, todos esos amores tendrán que cesar. Todas estas manufacturas de fe tendrán que cesar. Hay sólo una fe verdadera. Todas las otras tendrán que cesar. Ellas son perversiones de esta fuente verdadera. Así que, por lo tanto, el infierno, el sufrimiento, el sufrimiento no es eterno. El sufrimiento fue traído debido al pecado, y el pecado introdujo el sufrimiento, y cuando el pecado es terminado, el sufrimiento tendrá que terminar también. Y habrá un tiempo cuando los pecadores que nunca aceptaron a Cristo, después que ellos hayan sido castigados, tal vez, por cientos de billones de años, yo no sé, tal vez por miles de millones de billones de años, yo no pudiera saber. Pero tendrá que llegar a un fin algún día, porque no es eterno. Ahora bien, vamos a proseguir ahora hacia la perfección. Ahora, escuchen mientras entramos en el mensaje. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección, de los muertos y del juicio eterno. Ahora, escuchen. Nosotros tenemos dos, tenemos un cuadro aquí ahora. Ahora bien, aquí es en donde vamos a tener algunos desacuerdos grandes. Ahora, ustedes tienen que ver en dónde está el cuadro. Pablo está tratando aquí de separar la ley de la gracia. Nosotros tenemos dos cuadros, uno el carnal, otro el espiritual. Y Pablo está tratando de separar las dos para mostrarlo a los judíos. Esta carta es para los hebreos, y por todo hebreos está tratando de mostrar el patrón del Antiguo Testamento, tipificando el Nuevo. Así que ustedes tienen dos cuadros aquí bajo consideración. Ahora, escuchen atentamente mientras reemos. Ahora, él dijo, dejando los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, tocamos eso en esta mañana, de cómo somos perfectos, perfeccionados, absolutamente sin mancha y sin culpa. Ni un pecado en nosotros. ¿Están ustedes por encima de la tentación? Nunca. ¿Pecan ustedes cada día? Sí, Señor. Pero sin embargo, somos perfectos porque estamos en Él. Y Dios no pudiera juzgarnos en lo absoluto. Él no sería justo. Él ya nos juzgó en Él. Cuando Él juzgó a Cristo, Él me juzgó a mí. Él los juzgó a ustedes. Y Él no puede juzgarme a mí otra vez porque Él tomó mi juicio. Si yo he redimido y tengo un comprobante para mostrar que he redimido mi reloj de la tienda de empeño, que alguien trate de regresarlo a la tienda de empeño, una vez que yo tengo un comprobante que yo lo he redimido. Y si el diablo tratara de poner un castigo sobre mí, yo he recibido un comprobante que muestra que yo he sido redimido. Sí, Señor, no más juicio. El que oye mis palabras y cree en el que me vio, tiene vida eterna, y nunca vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es mi comprobante. Él dio la promesa. Ahora, el cuadro aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora recuerden, si fijaron esa palabra que usamos otra vez, en esta mañana la usamos, juicio eterno. Una vez que Dios habla, es eterno. No puede ser cambiado ni una pizca. Así que el juicio es eterno. Siempre es el juicio. Y no importa en qué generación estemos viviendo, una generación vivirá, y una ley vivirá, y es para siempre, o para cualquier tiempo, y esto y lo otro, pero el juicio de Dios permanece eterno. Tiene que, porque Él habló la palabra. Cuando Dios habla una palabra, tiene que ser eterna. Correcto. Ahora, permítanme leer eso en el griego. A ustedes, escuchen cómo dicen. Por lo tanto, dejando, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, el sacrificio, deberíamos de ir hacia la... Espere, no puedo leerlo. Veo borroso. Y no echando otra vez el fundamento. Aquí estamos. No echando otra vez el fundamento de la reforma de obras que causan muerte. Ahora, este diccionario absolutamente no es ninguna interpretación en lo absoluto. Solamente es la palabra griega de lo que el inglés dice. Y dice, ahora, nosotros no queremos, escuchen aquí, ven, no echando los fundamentos de reforma de obras que causan muerte. Ahora, si ustedes captan eso en su mente, de lo que Él está hablando aquí, que formas de reforma causan muerte. Pablo dijo, dejando los rudimentos, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La reforma, formas que causan muerte fueron las palabras correctas. Eso es exactamente lo que Pablo escribió. ¿Ve lo que él está tratando de hacer? Ahora bien, todas estas cosas como bautismos, uno es bautizado hacia atrás, uno hacia adelante, uno en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, uno en el nombre de Jesús, uno de esta manera y de esa manera. Y todas estas diferentes cositas de bautismos y de la imposición de manos, bendito Dios, yo tengo el don de la imposición de manos, aleluya. Usted puede recibirlo de esta manera, y aleluya. Echando todo eso a un lado, porque esas son obras muertas, estas reformas, reformando. ¿Ven? Él está hablando de otra clase. Ahora, Él dijo, apartémonos de eso y vamos adelante a la perfección. ¿Lo captaron? Y la iglesia todavía está rezagada en esas cosas. Eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. La iglesia hebrea primitiva estaba tratando de decir, bueno, yo fui bautizado por inversión, y yo recibí esto y esto y todas ciertas cosas. Él dijo, ahora, echen todo eso a un lado, déjenlo atrás, pero ahora, dijo Él, que no deberíamos de hacerlo. Ahora, escuchen lo que Él dijo acerca de eso. Y esto haremos si Dios lo permite. Y el original dice la misma cosa. Esto haremos si Dios nos lo permite. ¿Ven? Esto haremos si Dios nos lo permite. Bautismos, la imposición de manos y cosas. Pero eso no es perfecto. Eso es únicamente la reforma carnal. Y en eso es en donde las iglesias se salen hoy día. Es en esa reforma carnal. Uno de ellos dijo, oh, bueno, el agua, la palabra bautismo significa esto y significa eso. Y ellos establecieron organizaciones, y uno rocía, el otro vierte, y el otro bautiza con el rostro hacia adelante, el otro hacia atrás, y todas estas cosas, algunos de ellos imponiendo las manos sobre los enfermos, y algunos haciendo apóstoles, y algunos haciendo profetas y demás por la imposición de manos, y predicando la resurrección de los muertos, y lo cual está bien, y la llegada suprema de Cristo, todo eso está bien. Pero Él dijo, todas estas cosas son reformas formales. Solo hemos estado reformando. Ahora, vamos adelante a la perfección. ¿Captan ustedes el cuadro? Ahora, fíjense, aquí es en donde viene ahora la parte profunda, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Ahora, yo sé lo que a ustedes legalistas les entraba en sus mentes ahorita, pero ustedes están mal. Ven muy bien. Yo me paro en esto, y la Biblia lo confirma, que si Dios alguna vez salvó a un hombre, Él es salvo por tiempo y eternidad. Ustedes no pueden hacerla que diga algo más. Un fundamentalista vino a mí no hace mucho tiempo y dijo, lo agarré en una, predicador Brana, lo agarré en una. Usted dijo, si un hombre fue salvo, él nunca podría perderse. Yo dije, eso es lo que Dios dijo. Él dijo, yo quiero preguntarle algo. Saúl era un profeta, y él profetizó, y usted sabe que él era el ungido de Dios. La Biblia dice que él era, y él se suicidó, y estaba perdido. Yo dije, ¿perdido? Yo dije, la Biblia declara que él fue salvo. Después que él llegó a ser un enemigo de Dios, él todavía fue salvo. La Biblia dice que lo era, y después de todo, él no se suicidó. Un filisteo lo mató, y David mató al filisteo por haberlo matado. Él cayó sobre su espada, su lanza, su espada, pero él no, no lo mató a él, y el filisteo lo mató. Y entonces, cuando Saúl fue a ver a la bruja, y ella llamó al espíritu de Samuel, porque él no había entrado a la gloria. Él estaba en el paraíso, bajo la sangre derramada de beceros y machos cabríos, lo cual no podía quitar el pecado, pero él tenía que tener un lugar de espera, lo cual se llamaba paraíso, hasta que él entrara. Y ahí es donde ustedes, gente católica, se enredaron. ¿Ven? Ahora, ya no hay más paraíso hoy día. Nosotros entramos directamente en la presencia de Dios. Y cuando la bruja de Andor llamó al espíritu de Samuel, allí se paró él, y ella humilló el rostro a la tierra, y dijo, ¿por qué me has engañado? Y no solamente estaba Saúl parado allí, Samuel, quise decir, en sus mantos de profeta, él todavía era un profeta. Él dijo, ¿por qué me llamaste de mi descanso? Dijo, ¿siendo que tú has llegado a ser un enemigo de Dios? Él dijo, bueno, el orín ya no me habla más. El profeta no puede profetizarme ya más, ni tampoco yo puedo tener un sueño. Bueno, dijo Samuel, tú has llegado a ser un enemigo de Dios, pero mañana la batalla irá de otra manera. Y tú morirás mañana, y para esta hora, mañana en la noche, tú estarás conmigo. Si Saúl estaba perdido, entonces Samuel también. Ellos estaban juntos. Seguro que así. La Biblia lo dice así. Ahora, usted puede estar todo excitado en emoción al hablar en lenguas, gritando, sacudiéndose, temblando, corriendo de punta a punta por el pasillo. Nada en contra de eso, pero usted mismo puede hacerse creer que usted es salvo cuando no lo es. Usted no es salvo. Su vida probará lo que usted es. Jesús dijo que lo haría. Por sus frutos los conoceréis. Su vida probará si usted es salvo o no, si usted nunca abre su boca. Eso probará lo que usted es. Pero toda esta excitación y emoción y unirse a la iglesia. Y yo he sido bautizado en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo sé que lo tengo. Eso no significa nada. Yo he sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, con el rostro hacia adelante tres veces. Yo lo tengo. Eso no significa nada. Pablo dijo, vamos adelante a la perfección ahora. Estamos hablando acerca de perfeccionados. Y si escudrillamos esto, ustedes se darán cuenta que el perfecto es el escogido. Yo se los probaré a ustedes en unos cuantos minutos por la Biblia. Es el escogido a quien Dios, antes de la fundación del mundo, los vio a cada uno de ellos. Y Él envió a Jesús para redimir esa gente, no a todo el mundo. Él quiso, pero Él tenía que hacer un camino para esos. Y la única manera que Él podía hacerlo era enviar a Cristo, para que Él pudiera llegar a hacer la propiciación por nuestros pecados, para que a esos quienes habían sido escogidos, Él pudiera traerlos a Él en gloria. ¿Pudieron ustedes imaginarse a Dios dirigir su oficio tan sueltamente como para decir, bueno, tal vez algunos se sentirán muy tristes por mí, y tal vez vengan y sean salvos? Dios no tiene que rogarle a usted que haga algo. Si hay ruegos, usted necesita hacer los ruegos. No, Dios. Y entonces, Cristo murió para salvar a esos a quienes Dios, por previo conocimiento, eligió para encontrarlo a Él, allá sin mancha o arruga. Antes de la fundación del mundo, Él los vio a ustedes en gloria. Eso es lo que la Biblia dice. Efesios, el capítulo primero. El capítulo cinco, el primer versículo. Dios predestinó por previo conocimiento. Ahora, si Dios hizo eso, de predestinarnos desde antes de la fundación del mundo, y conoció a cada uno de nosotros por nombre desde antes de la fundación del mundo, y nos eligió para vida eterna, y envió a Jesucristo para redimirnos. Hace seis mil años que Él nos vio, para que nosotros pudiéramos ser manifestados para su alabanza en gloria. ¿Cómo pueden ustedes perderse? Ahora, si usted es salvo, usted es salvo. Si Dios lo salva a usted en esta noche, sabiendo que Él lo va a perder a usted diez años después, Él está defraudando su propio propósito. El infinito, todo poderoso, eterno, por siempre, Dios de sabiduría, no sabe entonces lo suficiente para saber eso, que si usted se aferrará o si usted no se aferrará, entonces cuando Él lo salva a usted, usted dice, bueno, trataré, veré lo que Él hará. Entonces, Él no sabe el fin desde el principio. Dios sabe lo que Él está haciendo. Nunca se preocupe usted acerca de eso. Es usted y yo tropezándonos por el camino. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y Él sabía si nos aferraríamos o lo que nosotros haríamos. Ahora bien, la Biblia dice que Saúl y Jacob, antes que cualquiera de los niños nacieran, Dios dijo, yo amo a uno y odio al otro, antes que ellos aún respiraran su primer soplo de aire, para que su elección pudiera permanecer verdadera. ¿Quién era Abraham? Llegaremos a él en unos cuatro minutos, aquí más abajo. ¿Quién era él para que Dios lo llamara? Lo salvó sin nada. Dios hace un pacto con el hombre. El hombre rompe su pacto, pero Dios hizo este pacto consigo mismo y juró por él, por sí mismo. El hombre no tiene nada que hacer con él. Es el propio conocimiento previo de Dios. Él lo hizo de todas maneras. Ahora usted dice, bueno, hermano Brana, entonces, si yo llego a ser un cristiano, ¿puedo hacer todo lo que yo quiero? Absolutamente. Si usted es un cristiano, haga todo lo que usted quiera hacer, y yo le garantizo que usted no tendrá ningún deseo de hacerle mal. Usted hace cualquier cosa. Yo siempre hice solamente lo que yo quería. Y si yo sirvo al Señor porque tengo miedo que me voy a ir al infierno, yo no estoy sirviéndole bien a Él. Si yo vivo fiel a mi esposa porque yo tengo miedo que ella me divorcie, yo no soy un esposo muy bueno, pero yo no la heriría a ella por nada, porque yo la amo. Así es como es con Cristo. Cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios, no porque gritó, habló en lenguas o alguna emoción, pero en su corazón entró el amor y tomó el lugar del mundo. Déjenme decirles, Él le ama y Él camina a su lado cada día. Usted no tiene que decirle a Él que está mal hacer esto, eso o lo otro. Él sabe que está mal y Él camina. Él es un producto ordenado de la gracia soberana de Dios. Exactamente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ahora algunas veces hemos creído que eso era el hombre quien una vez fue iluminado y cayó otra vez, pues la Biblia no lo dice de esa manera. Es absolutamente imposible que un hombre, él dice aquí, que ha recibido el Espíritu Santo, caiga. Ahora, léanlo y dense cuenta si eso no es correcto. Fíjense aquí, tome el texto, todo el texto y el contenido, con texto quise decir. Ahora, Él está empezando a hablar acerca qué es, vamos adelante a la perfección. Ahora, Él dijo, no carnal, echando el fundamento aquí de doctrinas y bautismos y reformas y demás. No hagamos eso, vamos adelante a la perfección. El tema es perfección. Y perfección viene por Cristo. ¿Y cómo entramos en Cristo? Uniéndonos a la iglesia, por un espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo. No por una lengua que nos metió, un saludo de manos que nos metió, un bautismo de agua que nos metió, sino por un espíritu. Somos bautizados en un cuerpo. ¿Lo captaron? Eso es la perfección. Y cuando usted entra en eso, usted está en Cristo. Y el mundo está muerto para usted. Y usted camina con el cordero cada día. Y sus pasos son ordenados de Dios. ¿Qué hacer? Oh, las luchas y pruebas por las que pasamos. Usted dice, ¿tiene usted pruebas? Sí, señor. ¿Qué es? La gracia es lo que Dios hizo por mí. Las obras es lo que yo hago por Dios. Ahora, ellos harán una doctrina de eso. Ellos piensan que las obras es lo que gana sus méritos. Si es así, no es un don gratuito. La gracia es lo que Dios hizo por usted. Por gracia, soy salvos. Y las obras es lo que usted hace en apreciación por la gracia que le mostró a usted. Y si usted lo ama a Él, a usted le gusta hacer las obras del Señor. Seguramente que sí, porque entonces usted, usted lo ama a Él. Al aceptar a Medha-Broy como mi esposa, fue lo que el amor hizo por ella. Lo que ella hace en apreciación es ser una buena mujer. Se queda en casa, tiene cuidado de los niños y vive una vida verdaderamente buena. Eso no es porque estamos casados. Nosotros estamos casados. Pero ella hace eso en apreciación. Si ella va al centro diariamente y entra a cada tienda de baratillo y anda por todas las calles y nunca lava los platos o no hace nada más, todavía estamos casados. Absolutamente, cuando yo tomé mi voto, eso quedó establecido. Ella es mi esposa mientras haya vida en nosotros. Ella es mi esposa. Ese es el voto de ella. Pero la apreciación que ella demuestra por eso es que ella se queda en casa y tiene cuidado de los niños y trata de ser una esposa verdadera. Yo pudiera salir y estar ausente todo el tiempo, pagando por casi todo el país y dejándola a medio comer, o sin nada, dejando a los niños sin comer. Todavía estamos casados. Si ella aún me divorcia, yo todavía estoy casado. Mientras haya vida en mi cuerpo, yo tomé ese voto hasta que la muerte nos separe. Correcto. Nosotros todavía estamos casados. Pero sin embargo, yo sería un esposo mediocre. Ella sería una esposa mediocre. Así que si nos amamos uno al otro, nos quedamos juntos y juntos jalamos la carga. Así de esa manera es Dios y su iglesia. Cuando usted es nacido en el reino de Dios, usted tendrá sus altas y sus bajas, es verdad. Pero usted todavía es un cristiano. Usted todavía es nacido del Espíritu de Dios. Puede ser que Dios tenga que llevárselo de la tierra antes de tiempo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron si no te haber renovado para arrepentimiento. Ahora, yo sé acerca de lo que ustedes están pensando, la iglesia. Permítanme llevarlos a otra, solamente un poquito más fuerte, para que el lado legalista pueda ser realmente callado. Vayamos a Hebreos, el capítulo 10, y veremos esto solo por un momentito. El capítulo 10, el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, ¿ustedes dicen que acerca de eso, hermano Brana? ¿Cómo se mira eso? Ahora, solamente lea, y yo no creo que la Escritura dice eso. Eso no está hablando acerca de un cristiano. Eso está hablando acerca de un hombre que escuchó la Palabra y se apartó de ella, ¿ven? Porque si pecaremos, ¿qué es pecado? Incredulidad. Porque si no creemos voluntariamente, después de que el Evangelio se nos ha predicado a nosotros, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Lea San Juan, el capítulo 4, Jesús dice, el que no cree, ya está condenado. El pecado no es fumar, tomar, cometer adulterio. Usted hace eso porque usted es un incrédulo. Eso solamente son los atributos. Usted hace eso porque usted es un incrédulo. El dejar de fumar, dejar de tomar, y lo demás como eso, no significa que usted es un cristiano. Eso son solamente los atributos de su conversión. Pero usted puede, usted puede estar en uno o en otro lado, y todavía no serlo. Ahora, fíjense, el que no cree voluntariamente después de que él, no, no después de que él recibió a Cristo en su corazón. La Biblia no dice eso. Dice, el que, si pecaremos voluntariamente, no creyendo voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿lo captan? No está hablando de un cristiano en lo absoluto. Una mujer vino a mí no hace mucho tiempo y dijo, hermano Brana, yo soy una cristiana, pero yo blasfeme al Espíritu Santo. Yo dije, eso es imposible. Un cristiano no pudiera blasfemar al Espíritu Santo. Usted no puede hacerlo. Un espíritu cristiano da testimonio con el Espíritu de Cristo, ¿ve? Y usted llamará todo lo de Dios, Dios. Pero si usted es carnal, usted hará burla y se reirá del Espíritu Santo. A mí no me interesa cuánto vaya usted a la iglesia, usted todavía es un pecador, y usted está blasfemando al Espíritu Santo. Cuando ellos vieron a Jesús discerniendo sus pensamientos, ellos dijeron que Él era un adivino. Jesús dijo, ustedes, yo les perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga, ustedes hablen una palabra en contra de Él, nunca les será perdonado. Porque ellos dijeron, Él tiene un espíritu inmundo, llamando al Espíritu de Dios una cosa inmunda. Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano siempre llamará al Espíritu Santo de Dios justo. ¿Ven? Un cristiano no puede blasfemar al Espíritu Santo es el de afuera en que blasfema. No eran cristianos los que estaban parados allí. Era gente religiosa, eran judíos ortodoxos, doctores de divinidad y demás, y ellos estaban burlándose de Él y sus obras, diciendo a las obras de Dios que era un espíritu inmundo haciéndolas. ¿Y cuántos piensan ustedes que hoy blasfema en el Espíritu Santo que tienen DDD-PHD en su nombre? ¿Cuántos grandes almidonados, católicos, ortodoxos, protestantes caminan en la calle y hacen burla de la operación del Espíritu Santo? Tan pulidos, eruditos, resbalosos como un botón. Correcto. Pero ellos hacen burla del Espíritu Santo y por lo tanto ellos lo blasfeman. Pero un cristiano nacido otra vez no puede hacer eso. Él dirá, ese es mi hermano, ese es el Espíritu de Dios viviente. Correcto. Un cristiano no puede blasfemar al Espíritu Santo. Es el pecador el que blasfema al Espíritu Santo, el incrédulo. El pecador, un incrédulo. Solamente hay dos cosas, o usted es un creyente o un incrédulo. Ahora, fíjense aquí, para hacer esto más real a la hora, yo tuve una visión que siempre me había molestado. Hace años yo solía mirar eso y decía, oh, si un hombre, una vez que recibe el Espíritu Santo y después se resbala, él estará perdido para siempre. Yo no podía poner esta otra para hacer sentido con esto. Yo dije, entonces, ¿por qué la Biblia dice que el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna, eterna, y nunca vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos está perdido. Lo resucitaré en los posteros días, ningún hombre me los arrebatará de mi mano. ¿Por qué es que no concuerda con esta? Yo no lo podía entender. Es imposible para aquellos que no fueron una vez iluminados. Yo pensé, hay algo mal. Simplemente no puedo entenderlo. Y fui a una reunioncita pentecostal hace años, no hay uno que quede en la iglesia, creo yo, en esta noche, que se acuerde. Hace años, esto fue como en el tiempo cuando el tabernáculo fue construido, a menos que fuera el hermano Graham allá atrás o alguien. Yo no sé si uno de ustedes estaba aquí primero, ¿o no? El hermano Sai, el hermano Mahoney, creo que estaban. Sí, poco antes que me casara. Ese don en operación yo tenía miedo. Ellos me dijeron que era del diablo. Yo no sabía hasta que el ángel del Señor me dijo. Yo fui a Mishahuaca y me senté en esa reunión, y yo nunca había oído tanto grito y lloro y alabanza a Dios. Yo pensé, hermano, esto es el cielo. Y oh, cómo corrían de arriba hacia abajo. Ellos tenían que tenerla en el norte debido a la segregación. Los negros y los blancos estaban juntos. La P-A-D-W y la P-A-D-J-C se habían verdaderamente unido y llegaron a ser la pentecostal unida. Pero qué ayudamiento estaban teniendo ahí, en el tabernáculo del hermano Rowe, en Mishahuaca. Y yo, una persona un poco curiosa, sentado en los asientos de atrás, estaba observando todo esto. Yo nunca había visto estas cosas antes. Había un hombre sentado ahí. Yo nunca he dicho esto antes en público. Estaba un hombre sentado a un lado y otro hombre sentado al otro. Y uno hablaba en lenguas y el otro lo interpretaba. Y ellos decían diferentes cosas que iban a suceder. Entonces, este hablaba en lenguas y este otro lo interpretaba. Yo pensé, caray, ¿no es eso maravilloso? Yo pensé cuán glorioso. Esos deben de ser ángeles que descendieron en forma de hombre. Bueno, yo solamente tenía un dólar con 75 centavos para regresar a casa. Y yo solamente podía costear un tanque de gas. Dormí en un sembradillo de maíz esa noche. Yo tengo parte de ello en un libro, pero no todo, porque yo no quería herir sus sentimientos. Y así es que esa noche ellos dijeron, todos los predicadores vengan a la plataforma. Yo fui a la plataforma y yo era el predicador más joven allí. Así es que a la mañana siguiente ellos me pidieron que predicara. Me escondí. Ustedes saben, el hombre de color dijo, aquí está. Ustedes recuerdan la historia de ello. Cuando él me expuso, sentaba allí. Y así que después de predicar ese día, dando la vuelta, yo pensé, si yo pudiera solamente encontrar a esos dos hombres, ellos dirigieron la reunión. Uno se levantaba. Bueno, yo solamente tenía un dólar con 75 centavos para regresar a casa. Y yo solamente podía costear un tanque de gas. Dormí en un sembradillo de maíz esa noche. Yo tengo parte de ello en un libro, pero no todo, porque yo no quería herir sus sentimientos. Y así es que esa noche ellos dijeron, todos los predicadores vengan a la plataforma. Yo fui a la plataforma y yo era el predicador más joven allí. Así que a la mañana siguiente ellos me pidieron que predicara. Me escondí, ustedes saben, y el hombre de color dijo, aquí está. Ustedes recuerdan la historia de ello. Cuando él me expuso, sentaba allí. Y así que después de predicar ese día, dando la vuelta, yo pensé, si yo pudiera solamente encontrar a esos dos hombres, ellos dirigieron la reunión. Uno se levantaba y se tornaba blanco en su rostro y hablaba en lenguas. Y el otro interpretaba y decía, así, dice el Señor. Hay una cierta persona aquí que se llama así y así, que debería ser esto. Y lo otro, hermano, era la verdad. Y el otro se levantaba y hablaba en lenguas. Y el otro interpretaba. Yo pensé, caray, ¿no es esto maravilloso? Así que ese día yo pensé, yo salí y lloré. Y pensé, Señor, haz eso por mí otra vez. Yo no sabía qué llamarle. ¿Visiones? Salí y lloré y le pedí al Señor que me ayudara. Y caminé alrededor del edificio y sucedió que me encontré a uno de ellos. Y yo, el Señor me ha dado una manera de saber cosas. Le estreché la mano y dije, ¿cómo está usted? Él dijo, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Yo dije, Branham. Oh, él dijo, tú eres el jovencito que predicó en esta mañana. Yo dije, sí, Señor. Y mientras entablé conversación con él, yo capté su espíritu. Y él era un cristiano genuino, simplemente un hermano cristiano. Quiero decir que él era un creyente. Yo pensé, oh, ¿no es esto maravilloso? Y como una hora después de eso, allá, cerca del automóvil, el cual estaba enfrente de un gran y enorme automóvil, tenía solo Jesús escrito en su parte de atrás. Y parado allá afuera, estaba el otro hombre. Y fui a él y le dije, ¿cómo está usted, Señor? Señor, él dijo, ¿cómo está usted? Dijo, ¿tú eres el hermano Branham que habló en esta mañana? Yo dije, sí, Señor, yo soy. Yo dije, hey, yo disfruté esos grandes dones de Dios que obran ustedes dos, hermanos. Él dijo, gracias, Señor Branham. Y empecé a sentir su espíritu. Una visión vino, y si yo alguna vez he hablado con una hipócrita, ahí estaba uno de ellos. Su esposa era una mujer de cabello negro, y él estaba viviendo con una mujer de cabello rubio. Tenía dos hijos con ella. Él no era un cristiano en lo absoluto. Entonces yo dije, ¿en qué me metí? Yo pensé que estaba entre ángeles y ahora yo debo de estar entre demonios. Algo ha sucedido. Aquí estaba uno, un cristiano genuino, y el mismo espíritu cayendo en este hombre estaba cayendo en este otro hombre. Yo dije, ahora esto es todo confuso, y no sabía qué hacer. Yo clamé y rogué al Señor, y no sabía qué aceptar. Ellos estaban a punto de hacer que me preguntó que si yo había recibido el Espíritu Santo. Este hombre me preguntó, y yo dije, no, Señor, no de la manera que usted lo tiene. Dijo, ¿has hablado alguna vez en lenguas? Yo dije, no, Señor. Él dijo, entonces tú no lo tienes. Así que yo dije, yo, probablemente usted está correcto, mi hermano, tal vez yo no lo tengo, porque no tengo lo que usted tiene. Y después de un rato, yo estaba contento que no lo tenía. Así que entonces yo observé eso, y vi de la manera que estaba desarrollándose. Así que un día yo estaba por aquí orando hace mucho. Les diré por qué. ¿Por quién estaba yo orando? Era por el hermano Roy Davis, y yo estaba por aquí orando porque él me había llamado un títere, y yo estaba orando a Dios que lo perdonara por eso. Y él tenía una prensa allá atrás en la que escribió un periódico, y esa prensa se prendió en fuego y se quemó unas dos noches después de eso, mientras ellos le estaban operando. Y así que yo estaba parado allá atrás en una cueva vieja detrás de Chris Mill, y fui allá, y yo estaba orando. Había estado allá atrás dos días, y yo puse mi Biblia sobre un tronco viejo en donde le mostré al hermano Wood no hace mucho tiempo. Puse mi Biblia, me senté montado en el tronco, y el viento sopló. Yo pensé, he estado por tanto tiempo dentro de esa cueva. Yo simplemente voy a leer un poquito. Así que cogí la Biblia y empecé a leer, y este era el capítulo en el que estaba. Bueno, yo empecé a leer, y entonces empecé a pensar, ¿ven? ¿Por qué? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron si a no tener renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Yo pensé, allí está esa Escritura, pero algo se quedó en mí. Entonces empecé a pensar, aquí está a lo que él se refería a lo del principio, no echando el fundamento muerto de arrepentimiento en el principio, no echando el fundamento de arrepentimiento, y aquí él dice, sean, sean hoteles renovados para arrepentimiento, pero vamos adelante a la perfección, poniendo estas cosas atrás. Entonces yo empecé a leer, entonces leí el versículo siguiente, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y cuando yo leí eso, algo me sacudió. Y yo pensé, Señor, eso no se refiere a Roy Davis. ¿Por qué harías tú eso? Y yo empecé a voltear otra página, y tenía que regresar ahí otra vez. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, vuelve a leer otra vez. Entonces yo pensé, Señor, ¿qué es esto que quieres decir, Señor? Y yo di la vuelta, y me metí otra vez a mi cueva a orar sobre ello. Y cuando lo hice, yo vi a un mundo dando vueltas. Estaba todo barbechado, muy bonito, todo el mundo. Y yo vi a un hombre en blanco, yendo alrededor. Él tenía una bolsa en su mano. Él estaba plantando semillas mientras iba alrededor. Él fue alrededor de la curvatura de la tierra, y tan pronto como él dio la vuelta, aquí viene un sujeto vestido en ropas muy negras, un sujeto que se miraba como un engañador, caminando sigilosamente de esta manera mirando. Y él tenía una semilla, y él estaba tirando algo detrás de él, mientras iba alrededor de la tierra, vigilando a todos y arrojándola. Me paré y observé la visión. Después que él se había ido, el mundo dio vueltas, y había una gran, enorme cosecha y era de trigo, y había hierbas, cizañas y cosas con el trigo. Vino una sequía. Y oh, como ese trillito colgó su cabecita, y estaba sediento de agua. La pequeña cizaña tenía su cabeza colgada, y estaba sediento de agua. Todos estaban orando por lluvia, y después de un rato vino una gran nube y regó toda la tierra. Y la pequeña cizaña saltó y empezó a gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabáose al Señor! Y el triguito saltó y empezó a gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabáose al Señor! Y entonces la Escritura vino a mí, la cual se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 45. Y escuchen lo que Jesús dijo en Mateo 5, 45. Y escuchen atentamente ahora mientras leemos Mateo, el capítulo 5, el versículo 45 y 46. Empezaremos en el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aburrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis llamados, seáis hijos de vuestro Padre, que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que, ¿ven ustedes? La misma lluvia que hace al trigo crecer, hace a la cizaña crecer. Y por lo tanto, yo capte el cuadro. Allí tienen su confesor carnal, que está allí en la iglesia, pero su fruto, él pudiera gritar y brincar, danzar, hablar en lenguas, pero sus frutos, él es una cizaña. Y hay otro que tiene el mismo espíritu. El Espíritu Santo puede caer directamente en un montón de gente, y un hipócrita puede gritar por el Espíritu Santo, lo mismo como una cizaña puede vivir por la lluvia que se envió. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pero es imposible que una cizaña llegue a ser trigo, o un trigo una cizaña. ¿Lo captaron? ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, se han otra vez renovado para arrepentimiento? Escuchen lo que él dijo, porque la lluvia que cae sobre la tierra para regarla y vestirla aquí y prepararla, pero la que es espinos y arrojos, está cerca de ser rechazada. Ahora, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas en Dios, y en la fe, y demás, y doctrinas de bautismos, imposición de manos y cosas. Ven, el creyente carnal, allá en aquellos días, exactamente como es hoy, le gusta decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Yo me he arrepentido. Yo vine, yo hice una confesión. Yo he sido bautizado. Ven, ellos dependen en esas reformaciones carnales. ¿Y qué es lo que hace? Produce cizañas. ¿Qué hace la perfección? Es el trigo. El trigo es la palabra de Dios. Él la usa como su palabra. Es una simiente. Da fruto. Depende qué simiente está sembrada en su corazón. Si usted viene a la iglesia solamente porque usted le tiene miedo al infierno, si usted se une a la iglesia porque usted no quiere, usted no quiere ir al infierno, usted todavía es una cizaña. Si usted se une a la iglesia solo para ser popular, usted todavía es una cizaña. Si usted hizo todas estas cosas formales que debían de ser hechas, y eso es todo lo que usted tiene, usted todavía es una cizaña. Pero un real, cristiano, genuino, prosigue hacia la perfección hasta que el mundo se muere. Y usted llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces es imposible que ese hombre alguna vez caiga. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Ven cómo eso se compara con el resto de la Escritura? ¿Ven cómo está puesta allí en su lugar? ¿Cómo puede ella decir aquí, un hombre que una vez ha sido salvo nunca puede perderse? Y viene aquí y dice, pero si usted está perdido o blasfema, es imposible. Seguro, si usted es un blasfemo, usted no es un cristiano. Ningún hombre que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. San Juan 4, o primera de San Juan 4. Ningún hombre que hable por el Espíritu de Cristo llama a Jesús anatema. Cada espíritu de Dios, que está en la iglesia cristiana, está de acuerdo con todo lo que Dios dijo. Nosotros leemos aquí y dice, Él fue herido por nuestras transgresiones. Por su llaga fuimos sanados. La mente vieja carnal dice, los días de los milagros han pasado. Yo soy el Dr. Jones. ¿Ven? No hay tal cosa como sanidad divina. No hay tal cosa como una religión que se siente en el corazón. Ustedes solamente fueron emocionados. Ustedes son emocionales. ¿Ven? Eso es todo lo que es. No hay nada en ello. Nosotros somos premitellanos. Nosotros somos luteranos, o lo que sea. Nosotros sabemos en dónde estamos parados. ¿Pero qué dice el Espíritu de Dios? Jesucristo es el mismo. Amén. Dice el Espíritu de Dios. Concuerda rápidamente con la palabra. Sí, Señor. Está allí mismo. ¿Ven lo que quiero decir ahora? Estas reformas carnales obran muerte. Pablo lo dijo. Pero a donde la vida ha llegado, esta imperfección, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo le doy a Él vida eterna. Lo resucitaré en los posteros días. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno se perderá. No puede. Así que aquí está lo que hacen. Lo que hace, la gente piensa que eso hace que la gente sea suelta. Hermano, usted no sirve a Dios frunciendo el ceño como la serpiente. Dios no es como uno de estos hombres con un látigo negro moviéndolo a usted alrededor. Él es un Padre. Él es amor. Dios es amor. Y la vida dice en San Juan que el que ama es de Dios. Usted ama a Dios. Yo no tendría, si yo salí y me emborraché una noche, yo nunca me emborraché en mi vida, pero si yo saliera y me emborrachara, yo no tendría temor de recibir una paliza. Esa no es razón por la que yo no voy, voy, no voy a hacerlo. La razón que yo no lo hago es porque yo lo amo. Él me ama. No es sobras de la ley. No es algo que yo tengo que hacer. Es porque Él ya hizo algo por mí, y yo lo amo por eso. Allí lo tienen ustedes. Así que ese espíritu allí adentro, el cual es prometido, yo le doy a Él, vida eterna, y ellos nunca perecerán. ¿Mintió Él? ¿O Él dijo la verdad? Él dijo la verdad. Así que ven ustedes cómo esto se interpreta la imposibilidad de un hombre caiga después que una vez está en gracia. No puede. Él puede caer, seguro, pero no de regreso a arrepentimiento, regresar al lugar y hacer las obras viejas otra vez. Así que todos ustedes que van de avivamiento a avivamiento, a un lugar y luego a otro, que no ven ustedes que no están estables, ustedes no están establecidos. Ahora, seguramente, ustedes dicen, hermano Brana, yo no sé si, seguramente, que Dios no me hubiera dado el ministerio que me ha dado y permitirme estar en error. Y si no fuera probado por la Escritura, entonces sería un error, pero aquí está la Escritura para respaldarlo. La iglesia nunca perdió un lugar. La gente va y se une a la iglesia, discute, pelea, se disgusta y todo, y simplemente vive cualquier clase de vida carnal. Oh, sí, yo soy un cristiano. Yo escuché una confesión hoy día de una damita que me dijo que su esposo salía con una mujer. Ella los agarró lugar tras lugar. Y la mujer dijo, quiero que sepas que yo soy una cristiana. Miren aquí a Jimmy Osborne, aquí predicando el domingo en la mañana, y boogie boogie, y rock and roll, y todo durante toda la semana. Miren a Elvis Presley, una versión de Judas Iscariote del año 1947. Pertenece a las asambleas de Dios pentecostal, hablando en lenguas por el Espíritu Santo. Y envió más almas al tormento que todas las destilerías clandestinas juntas que han habido en los últimos 50 años. Permitió la mente de los pequeños adolescentes de todo el mundo. A tal grado que las jovencitas se quitaban su ropa interior y la tiraban a la plataforma y él las autografiaba, tan vulgar que ellos no lo mostraban a él en la televisión de su cintura para abajo, de la manera que su cuerpo, el Espíritu Santo, hablando en lenguas como evidencia. Oh, hermano, si el Espíritu Santo estaba allí, no hubiera actuado de esa manera. Ustedes saben mejor que eso. Seguramente que no. Dios ama limpieza y pureza y santidad. Yo no actúo limpio y puro y santo para hacerme yo mismo un cristiano, pero Cristo en mí vive eso en mí. Y yo lo amo. Y si yo hago algo mal, me condena. Allí mismo yo digo, Dios, perdóname. Cada día yo tengo que pedir perdón. Cada día que... Y ustedes lo hacen también. Seguramente que lo hacen. Pero ahora, si usted es carnal, usted solamente regresa a lo que era y dice, oh, bueno, está bien, yo pertenezco a la iglesia. ¿Ven? Y entonces, cuando usted blasfema, es cuando usted no tiene la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces, usted hace burla de eso y lo llama un espíritu humano y dice, esos son un montón de aleluyas. Entonces, usted mismo se separa entre la gracia y el juicio. Entonces, usted está terminado eternamente. Jesús dijo una palabra en contra de él. Nunca será perdonada en este mundo ni en el mundo venidero. Y un cristiano nacido del Espíritu no puede decir nada malo acerca de eso. Porque no puede. Él está de acuerdo con él. Correcto. Esa es la razón que la gente trata de decirme que la columna de fuego allí que aparece aquí con nosotros, ellos tratan de decir que era el diablo, que eso era solamente ficción y todo esto. Pero la cámara probó que no era. Y las obras cuadran exactamente allí con la Biblia. La misma columna de fuego que encontró a Pablo en su camino a Damasco, todas estas cosas que él hizo allá, él las está haciendo exactamente de la misma manera por la Biblia. Es Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando somos nacidos, otra vez, nosotros tenemos vida eterna y no podemos perecer, y sería imposible que un hombre cayera. Eso es lo que la Biblia dijo. Ahora escuchen. Fíjense lo que Pablo dice. Ahora lea el resto de ello y vean si eso no suena bien ahora. Continuemos solo por un momento. El versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ese es el incrédulo. Ahora fíjense en Pablo. Pero, amados, ahora, él está hablando acerca de aquellos que están tratando de regresar bajo la ley. Ustedes saben, tratando de hacer todas las obras por la ley. Sin embargo, ellos son tan rituales como ellos mismos. Ellos tienen bautismos y la imposición de manos y todas estas cosas. Pero en cuanto a vosotros, o amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Ahí lo tienen ustedes. Escúchenlo a él ahora. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ven de lo que él está hablando? Él no está hablando respecto a cristianos que recaen y que es imposible que regresen. Él está hablando respecto a creyentes carnales, quienes van a través de la forma de reformación. Pero él dijo, a ustedes quienes han nacido otra vez, a ustedes quienes son cristianos amados, estamos persuadidos de cosas mejores de ustedes. Ustedes no dicen esas cosas. Ustedes no viven ese tipo de vida. Ustedes están seguros en Cristo. ¿Qué dijo él aquí? Ahora vayamos a Hebreos 10, en donde estábamos en esta mañana. Ahora, abramos allí otra vez, en Efesios 4, 30, y tomemos esto por un solo momento y veamos lo que esto dice para respaldar esto y hacer que la Escritura vaya con la Escritura. Ahora, Efesios 4, veamos, Efesios 4, 30, leamos y veamos lo que ella dice. Escuchen, no contristeis al Espíritu Santo de Dios, ¿cómo? ¿Cómo fuimos bautizados en el cuerpo? Por un Espíritu. No contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Es correcto? Ustedes están sellados en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, no de un envivamiento a otro, sino hasta el día de la redención del cuerpo. Eso es lo que ustedes son. Así que no hay manera que ustedes se pierdan. Ustedes se asustan, y esa es la razón del miedo, el miedo, el temor acompaña la duda. El amor acompaña la fe. Yo amo a mi Padre. Yo no le tengo miedo a Él, porque yo lo amo. Él no me lastimaría, Él me hará bien. Si yo le tuviera miedo a Él, y, oh, yo no sé si Él lo hará o no. Ven, pero si yo lo amo. Sí, Padre, yo te amo, y yo sé que tú eres, tú eres mi Padre, y que tú me amas. Y yo no tengo miedo que tú no cumplirás tu palabra. Es tu promesa para mí. Esa es de la manera que el Espíritu de Dios lo hace. Pero, ah, si yo hice esto, si yo hice lo otro. Ven, allí vienen otra vez al lado legalista. Nunca vayan al lado legalista. Es negativo. El lado positivo es lo que ustedes quieren. Ya es una obra terminada. Cristo murió, y el pecado fue matado cuando Él murió. No. Y si Dios previamente los ordenó a ustedes a vida eterna, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Allí lo tienen ustedes. No pueden perderse. Ustedes están asegurados eternamente, porque por un Espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo, y por un sacrificio, Él nos ha perfeccionado eternamente. Allí lo tienen ustedes. No hay manera que nosotros perdamos. Seguramente que no. Ahora, ¿no hace eso que ustedes se sientan bien? Ahora, ¿cómo sabe usted que usted es un cristiano? Cuando su Espíritu da testimonio con su Espíritu. Cuando el amor de Dios está dentro de su corazón, cuando usted tiene amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad. Eso es cuando usted, los frutos del Espíritu, están siguiendo su vida. No porque usted pueda danzar en el Espíritu, oh, a este ritmo moderno, armando una gritería, con un piano, con mucho de esto que llaman aquí danzar en el Espíritu. Esas cosas están bien, pero ellos tomaron toda la cosa en ese lado legalista. Ven, y sin embargo, ellos dejan el Espíritu de Dios allá atrás. Esa es la razón que cuando Dios mismo empezó a manifestarse, ellos dijeron, tontería, nosotros no queremos nada que ver con eso. Ellos no conocen a Dios. Ellos nunca lo han visto. No pueden entenderlo, porque hay una vida diferente allí adentro. Él no sabe, la cizaña no sabe lo que el trigo está haciendo. Eres una vida diferente. Así es de la manera que es con un cristiano, para el creyente carnal, el confesor, quien sale y confiesa. Oh, sí, yo soy un cristiano. Y con un gran puro en su boca, al igual que un toro tejano descornado. Una mujer vestida con un pantalón corto dijo, oh, sí, yo soy un miembro de la iglesia, seguro que soy. Sus frutos prueban que usted no es nada más que una carnal. Correcto, seguramente que es. Solamente hay una cosa que permite eso, o es deficiencia mental o un espíritu de lujuria en usted. Correcto. Si usted quiere actuar como el mundo, la Biblia dice, si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Así que allí lo tienen ustedes. Ahora usted dice, oh, entonces la Biblia dice que yo debo hacer eso. No, eso no es. Quédese aquí hasta que Cristo haya hecho algo por usted, que le saque eso fuera de usted. Entonces usted ha nacido del Espíritu de Dios. No lo que usted haga, es lo que Él hizo por usted. Hasta que usted recibe un amor que lo ha pasado a usted de muerte a vida, y luego observe su vida, si concuerda. No porque usted trate de hacer su propia vida, sino porque Dios lo trae a usted, a la sujeción de su espíritu. No es usted mismo guiándose en el camino de Dios, es Dios guiándolo en su propio camino. No usted guiando, sino Dios guiando. Ahora fíjese en esto. Ahora mientras nos acercamos al fin. El versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, que por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Ahora, solamente un comentario más aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de siedo te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios encontró a Abraham. Ahora, Abraham recibió el pacto sin ningún mérito en lo absoluto. El pacto lo hizo con Abraham. Todo es absolutamente gracia. Abraham no era un hombre mejor. Él no era un hombre santo. Él era simplemente un hombre común. Y Dios, por elección, eligió a Abraham, porque Dios lo eligió. No porque Abraham lo quería, o porque Abraham hizo esto, o porque él era un hombre bueno, o porque él tenía algún mérito. Pero era la elección de Dios. Dios aceptó a Abraham. Hoy, como dije, yo creo que escogemos a nuestros predicadores. Vamos y decimos, bueno, uno de los diáconos renunció. Busquemos al mejor hombre en todo el edificio para que tome su lugar. Bueno, el pastor renunció. Busquemos o sigamos al mejor. Algunas veces eso no es correcto. Cuando ellos escogieron a un hombre para tomar el lugar de Judas, ellos escogieron al hombre incorrecto. Ellos escogieron a un caballero, Matías, un gran escriba, un erudito, un diplomático. Ellos dijeron, él ocupará el verdadero lugar. Caray, se mira como un hombre verdadero, pero no era la elección de Dios. Y él aceptó a este hombre y nunca hizo nada por Dios. Pero Dios escogió a un judíito de nariz aguileña, de mucho temperamento, que venía allí con su rostro todo. Yo iré allá y los arrestaré. Dios dijo, yo veo algo en él, yo lo usaré. Y Dios le apareció a él allá, en esa luz. Y él dijo, ¿Quién eres tú, Señor? Dijo, yo soy Jesús. Mira, dura cosa, te es dar cosas contra el lejón. ¿Por qué me persigues? De esa manera. Y Dios tomó a ese hombre y lo hizo uno de los hombres más grandes que alguna vez ha estado en la faz de la tierra desde Jesucristo. Esa fue la elección de Dios. Hoy tratamos de elegir. Ustedes, iglesias, ustedes envían a este hombre aquí y a ese hombre acá. No debió de haberse hecho de esa manera. Dios es el que guía. Es Dios en todo, por todo y sobre todo. No lo que algún documento de alguna iglesia dice, es lo que Dios dijo al respecto, lo que hace la diferencia. Fíjense, Dios le hizo la promesa a Abraham incondicionalmente. Y luego, esperen, Abraham no tuvo que hacer ni una cosa. Dios dijo, yo ya lo he hecho. Dios le hizo una promesa a Adán. Dijo, Adán, si tú no tocas esto, tú vivirás para siempre, pero el día que tú comieres, ese día morirás. Adán dijo, me pregunto de qué se trata todo esto. Después de todo, él va y lo come alterando. Cada vez que Dios hace que un hombre hace su pacto con Dios o Dios con un hombre, el hombre rompe su parte. Así que Dios tuvo que hacer algo, porque Él había visto lo que el hombre era, y ellos fueron ordenados previamente. Ellos fueron escogidos, y Dios tenía que hacer algo. Así que Dios descendió e hizo su pacto con Abraham incondicionalmente. Si no hubiera sido incondicionalmente, Abraham se hubiera perdido desde hace mucho tiempo. Míralo viviendo allá en Gerard, en apostasía, diciendo una mentira, y entregando a su esposa a otro hombre para salvar su propio pellejo. ¡Qué hombre! Viviendo allá, y en apostasía, Dios le había dicho, le dijo, no te vayas de aquí, quédate aquí. La escasez del alimento lo sacó. Él va allá, en donde el seguir era fácil. Ustedes saben lo que le pasa a un sujeto cuando toma el camino fácil. Él va allá, en donde la grama estaba más verde. Y cuando él llegó allá, él le dijo a ese rey que su esposa era su hermana, para salvar su propio pellejo. Ahora, eso era una mentira. Y cualquier hombre que da a su esposa a otro hombre para salvar su propio pellejo, ahí estaba él, viviendo allí, en una tiendita en apostasía, diciendo una mentira, y fuera de su, apartado totalmente de la promesa y todo. Pero todavía él era el profeta de Dios. Y ahí estaba Abimelec. Él era un buen hombre santo, seguro. Él hacía sus oraciones cada noche, y encontró a esta abuela de cien años de edad que llegó allí, hermosa y joven otra vez. Él dijo, esa es la muchacha que yo estaba esperando, así que voy a casarme con ella. Abraham dijo, yo te la doy, es mi hermana. Ella es mi hermano. Así que él se la lleva allá, y pone a las mujeres que la bañen, y le pongan vestiduras bonitas, y la arreglen como una princesa. Y él hizo sus oraciones, y se estiró en la cama, y volteando los dedos de los pies hacia arriba, y dice, mañana me casaré con esa hermosa muchacha hebrea, la hermana de este muchacho que está allí. Oh, será maravilloso, Señor, tú sabes cuánto te amo. Sí, Señor, maravilloso. Y Dios dijo, tú de seguro morirás. Perdónenme. Abraham, claro, Abraham estaba viviendo allá, mintiendo en apostasía. Y aquí estaba este hombre, un hombre honesto, y justo, y recto. Pues él dijo, Señor, tú conoces la integridad de mi corazón. ¿No me dijo él, que era su hermana? Dijo, yo conozco la integridad de tu corazón. Esa es la razón que te estoy guardando que peques en contra de mí. Correcto. Yo conozco la integridad de tu corazón, pero su esposo es mi profeta. Aleluya. Oh, si eso no es gracia. ¿Qué es? En apostasía, diciendo una mentira, y viviendo allá, pero todavía es mi profeta. Toma una ofrenda y ve a él, y regrésale a su esposa, o tú morirás. Yo no escucharé tus oraciones ya más, que él llore por ti. Amén. Allí lo tienen ustedes. Ese es mi profeta. Ahora, usted dice, ah, yo quisiera haber sido Abraham. Si estamos muertos en Cristo, nosotros somos la simiente de Abraham y sus herederos de acuerdo a la promesa. Correcto. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Les gustaría leerlo? La Biblia dice que la promesa no fue únicamente a Abraham y a sus simientes. Como ustedes, Abraham tuvo muchas simientes, seguro muchos hijos. Ismael fue su hijo. Él tuvo siete u ocho hijos después que Sara murió, de otra, de septura. Pero miren, la simiente que fue prometida fue Isaac, y a través de Isaac vino Cristo. A través de Cristo venimos nosotros. La promesa es incondicional. Ahora, ¿qué diabrán? Claro, él si hubiera perdido, hubiera sido imposible para él aún regresar otra vez. Seguro. Hubiera sido imposible para Saúl aún regresar otra vez si hubieran ustedes leído la Escritura de esa manera. ¿Ven? Pero no fue así. La promesa de Dios perdura eternamente. Leamos aquí solo por un momento. Yo quiero que ustedes lo lean. Quiero que abran en Gálatas 3.16 y lean esto y vean ahora lo que la promesa es y vean si somos su promesa o no. 3.16. Escuchen esto. Muy bien. Voy a leer el versículo 15 también. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas sus promesas y a su simiente, simiente, s-i-m-i-e-n-t-e, y a su simiente, a Abraham y a su simiente. Ahora bien, fíjense, no dice, y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Cristo fue la simiente de Abraham, y nosotros, estando muertos en Cristo y bautizados en su cuerpo, somos la simiente de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo va usted alguna vez a caer si Dios le hizo la promesa a usted? ¿Cómo va usted alguna vez que nosotros, estando muertos en Cristo y bautizados en su cuerpo, somos la simiente de Abraham y herederos de la promesa? Entonces, ¿cómo va usted alguna vez a caer si Dios le hizo la promesa a usted? ¿Cómo va usted alguna vez a apostatar y apartarse e irse al infierno por eso? Ahora, ustedes dicen, bueno, no podemos apostatar, seguramente que sí, y cuando ustedes lo hagan, ustedes van a pagar por ello, no se preocupen, Abraham lo pagó y el resto de ellos lo pagaron, y ustedes lo pagarán. No piensen que les da a ustedes el derecho de pecar, no les da. Ustedes pagarán por todo lo que ustedes hagan. Ustedes cosecharán lo que sembraron. Hagan un pecadito y cosecharán toda una tina de la ballena. Correcto. Pero hermano, eso no quiere decir que usted está perdido. Eso es exactamente lo correcto. Abraham cosechó exactamente lo que él sembró. Correcto. Pero él todavía era salvo. El pacto que Dios hizo con Israel, ellos perdieron su herencia, ellos perdieron la tierra prometida y se fueron en Egipto, pero no perdieron su pacto. Dios dijo, yo recuerdo mi promesa que le hice a Abraham. Yo la recuerdo, y yo he descendido para liberar a mi pueblo. Vea allá, Moisés, y dile a Faraón lo que yo dije, deja ir a mi pueblo. Yo recuerdo que le hice una promesa a Abraham y a su simiente. Esa es la misma cosa con nosotros. Así que, si usted está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, no hay nada en el mundo que pueda tocarlo. Ahora bien, usted pudiera ir y hacer el mal, pero si usted verdaderamente es un hijo de Dios y usted ve que ha hecho un error, usted se levantará y tratará otra vez. Correcto. Y usted no se quedará allí. Pero si usted es un cobarde y usted es una cizaña, si no hay un levantarse en usted, usted dirá, ah, bueno, no había nada allí de todas maneras. El reino de Dios es como un hombre que cogió una red y fue al mar y le echó. Cuando él vino, él tenía tortugas, sapos, serpientes, lagartijas, arañas y peces. Eso es el evangelio cuando es predicado. Es como el Señor diciéndole a un ministro, como el hermano Graham, yendo aquí. Ve a esa esquina y predica un ratito, hermano Graham. Muy bien, él coge su red y va allá y empieza a pescar. ¿A dónde vas, hermano Bill? Voy a otro lugar y echarla en esta esquina. Estoy jalando. Aquí están, Señor. Tú sabes lo que ellos son. Jalo la red otra vez. Muy bien, aquí están, Señor. Ahora, la tortuga era una tortuga para empezar. Solamente fue atrapada en la red. Correcto. Y esa es la manera que la gente se atrapa en emoción. Oh, aleluya, aleluya. Alabados al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ellos solamente fueron atrapados en la red. Eso es todo. Si ese espíritu de tortuga está en ellos, no va a pasar mucho tiempo cuando ellos digan, bueno, déjame decirte, y allí va de regreso arrastrándose. Y la señora cangrejo dirá, pero yo no puedo entender eso. ¿Ven? La señorita araña se sentará allí por un ratito y flop, 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 regresará. Bueno, no había nada allí de todas maneras. La señorita serpiente dirá, ah, son un montón de aleluyas. Eso es todo lo que es. Yo iré a donde tenga más sentido que eso. Bueno, usted es una serpiente para empezar. La red del evangelio le atrapó, eso es todo. Pero el pez es llevado a la mesa del maestro. Él era un pez para empezar. La simiente de él era de un pez. Él empezó como un pez. Y Dios conoció a su pez desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Recuerden que todos ellos estaban respirando en las mismas aguas lodosas allá. Todos ellos estaban respirando del mismo arroyo. Correcto. Todos tomamos de la misma roca espiritual. Todos comieron del maná en el desierto. Caleb y José comieron del mismo maná que el resto de ellos. Y todos ellos cayeron en el desierto. Pero allí estaban dos testigos para cruzar y ellos cruzaron. Correcto. Todos nosotros hemos sido hechos para beber de la misma fuente, pero no todo el que bebe es salvo. Todos hemos sido hechos para gritar juntos. Todos hemos sido hechos para regocijarnos juntos, pero el escogido es salvo. ¿Se fijaron que dice que los dos espíritus en los últimos días serían tan semejantes que engañarían a los mismos escogidos si fuera posible? Si fuera posible. ¿Ven? Ese es el Espíritu verdadero de Dios, escogido a vida eterna. Ahora bien, estamos terminando. Luego el hermano Neville continuará en donde yo termine aquí. Muy bien. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400, 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham antes que la ley aún viniese a existencia, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no por algo que usted hace, no por ninguna leyes o ninguna ley de su iglesia, por unirse a la iglesia o ninguna otra ley. Es absolutamente un acto de gracia de Dios para usted. Ahí lo tienen ustedes, fíjense. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿No es tan sencillo como la nariz en mi cara? Fue añadida para servir hasta que la simiente vino, la cual fue Cristo a quien la promesa fue hecha. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Muy bien, aquí lo dejo para que el hermano Neville empiece desde ahí este próximo miércoles. Ahora bien, ¿entendieron ustedes lo que hemos dicho? De que es absolutamente imposible para un cristiano nacido otra vez, que yo no estoy hablando cuando él mismo se llama nacido otra vez. Yo estoy hablando de un cristiano de que alguna vez caiga de la gracia. Él no puede hacerlo. Él puede caer, correcto, pero él no puede nunca salirse de esa gracia. Abraham cayó de la gracia. Seguro que cayó. Dios le dijo que se quede ahí. Él se salió de ahí, pero él nunca perdió su pacto. Él todavía era el escogido de Dios. Él era un profeta viviendo allá. Él siempre fue. Él siempre será de Dios. Ahora bien, fíjense que la Biblia dice que todo Israel será salvo. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que todo Israel será salvo. Ahora bien, Israel no es Israel según la carne, sino Israel en el espíritu, porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Es eso lo que la Biblia dice en el versículo siguiente en Galatas? Muy bien. Todo Israel será salvo. Cada uno de ellos es salvo. ¿Cómo llegamos a ser Israel? Estando muertos en Cristo, llegamos a ser las simientes de Abraham, y somos herederos de acuerdo a la promesa. Pablo dijo, el judío no es en lo exterior, sino en lo interior, es el judío, a los que se les dio la promesa, y nosotros somos simientes de Abraham por la promesa mediante Cristo, aceptándolo a él como nuestro Salvador personal. Oh, yo espero que ustedes lo vean. Espero que lo capten. Si ustedes pueden quedarse con ello, un momentito. Ahora bien, aquí terminamos esto, luego empezamos en Melquisedec, lo cual nos trae directamente de regreso a esto otra vez. Empezamos en, oh, simplemente es, toda la cosa es maravillosa, pero solamente continuamos metiéndonos en estas cosas cremosas. Ahora bien, ven ustedes, si uno toma esto aquí, mira aquí, si uno pudiera leerlo solamente por leerlo, como un trinitario estricto, quien cree que hay tres dioses, me dijo una vez que Mateo 3 absolutamente declaró que habían tres, tres personas como individuos en la Deidad. Yo dije, tengo que verlo. Él dijo, fíjese, parado desde este púlpito, dijo él, mire aquí, Mateo 3, dijo, cuando Jesús salió del agua, he aquí que los cielos se le abrieron a él, y él vio al Espíritu de Dios como una paloma, y la voz desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí estaban tres, el Hijo en la ribera, el Espíritu Santo entre medio y el Padre arriba. Yo dije, hermano, la Escritura no dice eso. Oh, sí, sí lo dice. Yo dije, bien, léalo otra vez, dése cuenta si lo dice. Ahora bien, aquí está su cuadro, aquí está Dios el Hijo, aquí está Dios el Padre, aquí está Dios el Espíritu Santo como paloma. Ahora fíjese, ahí le dice que cuando Jesús fue bautizado, el Hijo salió del agua, y he aquí que los cielos se le abrieron a él, y una voz diciendo de él, él vio al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios como como una paloma. No a otra persona ahí arriba, pero este Espíritu de Dios era una paloma, la cual estaba arriba de él, y una voz viniendo diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido de morar en él. Ahora lea Mateo 3 y vea si no dice eso. Ve, no tres personas, de ninguna manera. Y esa es de la manera. Esto no dice que es imposible para un hombre de regresar alguna vez cuando él apostató. No dice eso, no dice eso. Dice, es imposible que un hombre regrese para renovarse él mismo después que una vez estuvo allí. Él no puede hacerlo. La Biblia dice, el que es nacido de Dios no comete pecado, porque él no puede pecar. Porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar. ¿Cómo puedo yo ser llamado un pecador cuando hay un sacrificio puesto ahí para tomar mi lugar? ¿Cómo puedo yo morir cuando la muerte ha sido pagada por mí? ¿Cómo puedo yo morir cuando yo tengo vida eterna? ¿Cómo puedo yo morir? Usted no puede morir. ¿Cómo puedo yo teniendo un permiso escrito del presidente municipal de esta ciudad para manejar a 60 millas por hora por esta ciudad y algún oficial arrestarme por manejar 60 millas por hora? ¿Cómo puede usted hacerlo? Yo tengo un permiso del presidente municipal que dice que yo pueda hacerlo. Él no puede arrestarme. Él silbaría los silbatos y todo lo demás, y yo simplemente lo ignoraría. No quiere decir nada. Yo tengo un permiso. ¿Cómo puedo entonces yo después que Cristo ha muerto por mí, y yo llego a hacer su justicia debido a su gracia y amor por mí? ¿Cómo puedo yo pecar cuando hay algo puesto entre yo y Dios? ¿Un sacrificio? Yo no puedo pecar. No puedo. Dios nunca me ve. Él ve a Cristo. Él se para en mi lugar, y cuando yo hago algo mal, Cristo toma mi lugar. Yo hice mi confesión. Yo estoy mal. Él está bien. Señor, Tú conoces mi corazón. Tú sabes si lo digo sinceramente o no, y yo estoy mal. Perdóname. Dios nunca lo ve. La sangre de Jesús me tiene cubierto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo Dios puede verme? ¿Y cómo puede ser ser atribuido el pecado a mí cuando Él no puede hacerlo? Tan pronto que yo lo cometo, es perdonado. Y eso es correcto. Es como tomando un goterito como este, un goterito para ojos, y tomarlo lleno de tinta negra, y sobre una tina de cloro, simplemente dejarla caer allí, y luego tratar de encontrar otra vez. Se torna en cloro. La tinta llega a ser cloro, y eso es lo que a sus pecados confesados. Si usted está en Cristo, entre usted y Dios está una tina llena de cloro. Y su pecado llega a ser justicia, porque un sacrificio justo está esperando allí por usted. Cuando esté en las riberas del río Jordán, y que el mar tempestuoso esté, me estará esperando mi Cristo allá, y el Jordán solo no cruzaré. Eso es una cosa buena. Eso es una cosa buena. Yo no tendré que cruzarlo. Uno de estos días llegaremos al fin del camino. El sol se negará a brillar. Entonces Dios nos llamará. Adán tocará a Eva y la sacudirá, y dirá, cariño, aquí está. Es tiempo de despertar. Eva tocará a Abel y dirá, sal, cariño, es tiempo de despertar. Abel tocará a Zed, y Zed tocará a Noé, y Noé tocará a... Oh, así sucesivamente hasta Abraham. Y así, a medida que ellos siguen, habrá un gran sacudimiento y despertamiento cuando el Hijo de Dios venga. Nos pararemos en su semejanza en ese día. Ahora, si usted comete pecado aquí, usted va a pagar por ello. Yo, continúa viniendo a mi mente, tengo que decirlo. Yo trataré de hacerlo a un lado cuatro o cinco veces. Yo tengo que decirlo. ¿Cuántos recuerdan a este hermano pastor que estaba aquí en la iglesia de Dios? El hermano, aquí más arriba. ¿Cómo se llamaba? Trabajaba en Bergen, allá. Oh, todos ustedes. La primera iglesia de Dios, aquí en la esquina. Oh, él solía vender Raleys en el tiempo de la depresión. Un verdadero hombre piadoso, santificado. El hermano Smith tomó su lugar allí. Me recordaré su nombre en unos momentos. Él era un hombre salvo de Dios. Recuerde, si usted no acepta la corrupción, y usted hace algo mal como cristiano, y yo le advertí, continúa viniendo a mi mente. Tengo que decirlo. Yo traté de hacerlo a un lado cuatro o cinco veces. Yo tengo que decirlo. ¿Cuántos recuerdan a este hermano pastor que estaba aquí en la iglesia de Dios? El hermano, aquí más arriba. ¿Cómo se llamaba? Trabajaba en Bergen, allá. Oh, todos ustedes. La primera iglesia de Dios aquí en la esquina. Oh, él solía vender Raleys en el tiempo de la depresión. Un verdadero hombre piadoso, santificado. El hermano Smith tomó su lugar allí. Me recordaré su nombre en unos momentos. Él era un hombre salvo de Dios. Recuerden, si usted no acepta la corrupción y usted hace algo mal como cristiano, Dios le advertirá. Luego, si usted no toma la advertencia, él simplemente se lo llevará de la tierra. Ahora, eso es lo que él hizo. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia? Miren a esa iglesia de Corintios. Él les dijo a ellos que estaban posicionalmente en Cristo, pero les advirtió lo que iba a suceder. Y ellos mismos se corrigieron y se pusieron bien con Dios. Y a este hermanito, él era un hermanito maravilloso, yo creo, un hombre salvo de Dios. Y él consiguió un trabajo aquí en Bergen. Si alguno de su pueblo está sentado aquí, yo espero que usted no piense que yo. Yo no lo conozco a usted, si usted está sentado aquí. Pero Ramsey, el hermano Ramsey, ¿cuánto recuerdan al hermano Ramsey aquí en la iglesia de Dios? Seguro que lo recuerdan. Un hombrecito maravilloso. Y él solía venir a mi casa y hablábamos juntos y nos sentábamos ahí y llorábamos y nos cogíamos las manos uno al otro, un verdadero cristiano. Un día yo fui allá, acababa de llegar de ultramar de una reunión. Llevé mi automóvil para que lo revisaran. El hermano Ramsey dijo, ¿en qué te puedo servir, Billy? Yo dije, revísalo, hermano Ramsey, y cambie el aceite. Muy bien, dijo él, con mucho gusto. Dijo, ¿tuviste una reunión buena? Yo dije, ah, hermano Ramsey, fue maravilloso. Yo dije, quisiera que pudieras ir conmigo alguna vez. ¿Por qué no vas conmigo? Él dijo, yo ya no le sirvo más al Señor, Billy. Yo miré alrededor y dije, ¿qué dijiste? Él solo lo dijo entre dientes. Yo ya no le sirvo más a él. Y se fue. Yo pensé, ah, solamente está bromeando. Siguí caminando y me fui a otra parte. Regresé y me subí en mi automóvil. Llegué a la casa y empecé a pensar acerca de eso. Yo ya no le sirvo más al Señor. El Señor puso en mi corazón regresar y preguntar otra vez. Así que dije, Meda, ahorita vuelvo. Y me subí en mi automóvil y regresé y paré otra vez. Entré a Borgens. Yo dije, hermano Ramsey, quiero hacerte una pregunta. Dijo, muy bien, Billy. ¿Cuál es? Yo dije, tú dijiste hace un rato que ya no servía más al Señor. Estaba solamente bromeando conmigo, ¿no es así? Él dijo, no. Yo dije, hermano Ramsey, tú no dices eso en serio. Él dijo, sí. Yo dije, ¿no lo amas? Él dijo, si yo lo amara, yo le serviría, ¿no sería así, Billy? Y se fue. Yo dije, hey, hermano Ramsey. Dijo, yo no quiero hablar más acerca de eso. Me fui a la casa, entré en un cuarto y cerré la puerta. Yo, ustedes saben cómo uno se siente muy pesado, como si usted le hubiera quitado las galletas a un niño o algo. Ustedes saben, yo pensé, ¿qué? No puede ser. Seguramente, algo le ha pasado al hermano Ramsey. Y había un muchachito de color llamado Jimmy. Él viene aquí a la iglesia, tiene una pierna. Ustedes saben cómo que él cojea. Olvidé su nombre. Trabaja aquí en Borgans, administra un taller para autoschocados. Él me encontró y dijo, ¿sabe qué, reverendo Prana? Dijo él, yo no entiendo al doctor Ramsey que anda por aquí. Él dijo, yo le dije el otro día, le dije, todos estábamos temerosos aún de abrir nuestras bocas aquí. Le dije, tú eras un hombre piadoso. Pero dijo él, él cogió su licencia de predicar y la rompió y la tiró en la basura. Y dijo, yo no quiero nada que ver con ella ya más. Él dijo, oiga, señor. Dijo, usted no debía de hacer eso. Él dijo, Jim, yo ya no le sirvo al señor. Y él continuó y dijo, usted, usted no está diciendo eso en serio. Y dijo, entonces él me dijo, me dijo que iba a pulir sus válvulas el día del trabajo. Creo que así era. Y él dijo, quiero que vengas a ayudarme, Jimmy. Él dijo, yo le ayudaré después que salga de la iglesia, pero primero yo voy a ir a la iglesia. Él dijo, fui allá y el señor Ramsey estaba puliendo las válvulas de su automóvil. Y dijo, Jimmy, cruce el río, los salones están cerrados aquí. Cruce el río y tráeme una caja de cerveza. Y él dijo, señor Ramsey, yo he sido culpable de muchas cosas, pero nunca seré culpable de traerle a un siervo del señor una caja de cerveza. Él dijo, no, señor, yo nunca haré eso. Y él dijo, ah, ve y tráeme la Jim. Él dijo, señor Ramsey, yo le pulo sus válvulas, pero si usted quiere una cerveza, vaya usted mismo por ella. Él dijo, yo nunca le voy a traer a un siervo del señor algo como eso. Así que Ramsey se subió al automóvil de Jimmy y cruzó el río y regresó medio borracho con una caja de cerveza tomándosela. Él empezó a decaer. Se enfermó. Ven, Dios no podía hablar a él. Yo le advertí, hice todo lo que podía. El hermano Smith fue a visitarlo y le advirtió. Todos trataron de hacer todo lo que pudieron por él, pero todavía él meneaba su cabeza. ¿Qué sucedió? Él se enfermó y murió. Eso muestra que él era un hombre salvo. Si Dios no podía hacerlo, traerlo a obediencia, él tendría que llevárselo de la tierra y llevarlo al hogar. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia promete. Si usted no soporta la corrección, usted tiene que irse al hogar. Así que Dios no puede perderlo después que él lo ha salvado, pero él puede acortar los judías aquí y hacerlo pagar por cada pecado que usted haya hecho. Así que si usted peca, usted va a tener que pagar por lo que ha hecho. Recuerde usted eso. Bien. Bien. El Señor sea con ustedes. Yo creo en esta noche que el hermano Ramsey fue salvo. Absolutamente. Yo lo creo. Pero es que él no podía obedecer a Dios, y cuando no pudo obedecer a Dios, Dios tuvo que llevárselo al hogar. Esa es la única cosa por hacer, porque ¿qué era? Él hubiera tenido reproche y desgracia a la sangre con la cual él fue certificado. ¿Es correcto eso? Tener el pacto como una cosa impía. Si eso no es exactamente lo que esta epístola de Hebreos dice, ven, sería imposible que él se perdiera. Pero él traería vergüenza y desgracia, así que Dios tuvo que quitarlo de la tierra y llevárselo al hogar. Eso es exactamente lo que sucedió. Muy bien, que el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros por un momento de oración. ahora, santísimo y bondadoso Padre, estamos verdaderamente agradecidos contigo por la promesa que tenemos, que Tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Tú nos has prometido que irías con nosotros a través de la vida y en la muerte. Tú estarías cerca de nosotros. Tú nos has prometido que tendríamos vida eterna. Tú nos las has dado libremente. Nunca podemos perderla. Todo aquel que viene a mí tiene vida eterna. Y si es vida eterna, no tiene fin. Y Tú nos prometiste levantarnos en los últimos días. Por eso estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos que Tu Palabra nos enseña esto. Nos da un ancla de seguridad. Nos hace saber que nuestro Padre es amor. Él nos ama y Él nos escogió. Tú dijiste, vosotros no me escogisteis a mí, pero yo los he escogido a vosotros y ordenado. Y te doy gracias, Padre, que Tú lo has hecho así. Y muchos están sentados aquí en esta noche quienes han sido ordenados a vida eterna y han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, y los frutos del Espíritu siguen a su vida. Benignidad, mansedumbre, humildad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Estamos agradecidos por ellos. Y oramos, Padre, que si hay alguno aquí en esta noche que no tiene esos frutos que los acompañen a ellos, pero ellos están descansando sobre algo fantástico, porque se entusiasmaron un día, porque se emocionaron, se sintieron bien. Tal vez ellos gritaron. Pudieron haber hecho muchas cosas. Pero, Padre, si ellos no tienen el fruto del Espíritu que los guarde día tras día en constante amor, perdonando a sus enemigos, haciendo bien sus errores, y viviendo pacíficamente, y amando, y dulces, y bondadosos, uno con el otro, y un celo por la iglesia, un amor por Cristo y por sus hijos. Oh, Dios eterno, perdónalos. Aunque sean miembros de la iglesia, miembros del cuerpo terrenal, permite que vayan ellos en estos momentos y pongan a un lado esas obras muertas carnales, y sigan adelante a la perfección. Concédelos, Señor. Permite que vengan al perfecto, y lo reciban a Él como su propiciación para sus pecados, para que Él pueda pararse como un sacrificio perfecto por un hombre culpable y una mujer culpable, y los supla a ellos con su gracia de amor y paz, hasta que ellos entren en la presencia de Dios para vivir eternamente. Concédelos, Padre. Y mientras tenemos nuestros otros inclinados, si hay tal, que le gustaría intercambiar una vida carnal de ordenanzas, de bautismos, de sensaciones, de cositas carnales como esas, por un corazón verdadero lleno del verdadero amor, que usted pudiera acercarse a su enemigo más acérrimo, abrazarlo y decir, hermano, lloraré por usted, yo lo amo. Si a usted le gustaría intercambiar esa experiencia de cosas carnales por una experiencia verdadera de amor, levantaría usted su mano a Dios y diría, Dios, tómame en esta noche y hazme lo que debería de ser. Lloraré por usted desde aquí del púlpito. ¿Desearía usted la oración? Levanta su mano. Dios le bendiga allá atrás, Señor. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor. Yo he estado en la iglesia por años. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga a usted aquí, hermano. Dios le bendiga allá atrás, damita. Yo le pediré al Señor que me haga pacífico. Usted, ¿es usted muy corajudo? ¿Está usted todo confundido? ¿Duda usted? ¿Es usted movido para todos lados? ¿Se pregunta usted si verdaderamente está bien o no? Cuando usted viene a Cristo, viene usted con una seguridad completa, con un corazón lleno de amor, ¿se acerca usted a Él sin ningún temor, diciendo, yo sé que Él es mi Padre? Y no hay ninguna condenación. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted lo sabe. Y usted lo nota en su vida. Usted ama. Usted perdona. Usted es bondadoso. Usted es pacífico. Usted es manso. Todos estos frutos del Espíritu acompañan su vida día tras día. Y tan pronto como usted hace algo mal, ojo, hermano, tan pronto como llega a su mente que ha hecho mal rápidamente, usted lo hace bien allí mismo. No espera que pase otro minuto, va, y en ese momento lo hace bien. Si usted no lo hace, bueno, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Usted pudiera ser una buena mujer. Usted pudiera ser un buen hombre. Pudieran pensar bien de usted en la iglesia. Pudieran pensar bien de usted en la vecindad, pero prosiguió adelante a esa perfección, a ese lugar en donde usted está totalmente confiando en Cristo, y por la... le da a usted el sello, Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia, y Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación. Ahora bien, usted dice, yo creo en Dios, yo hice una confesión, pero le dio Dios a usted el sello del Espíritu Santo como respuesta en su vida de amor, gozo, frutos del Espíritu, para probar que usted ha sido salvo. Si él no ha hecho eso, entonces él no ha reconocido todavía su fe. Usted solamente ha hecho una confesión, él no lo ha aceptado. Hay algo mal. Le gustaría a usted entonces recibirlo a él. Levante su mano. Si hay alguien más, antes que oremos. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga a usted. Allí atrás también. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más? Antes que oremos. Muy bien. Dios le bendiga. Allá atrás, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a mi hermano. Correcto. Algunas diez, quince manos se levantaron. Ahora oremos. Bendito Señor, en sus asientos ellos están buscando un altar. Es en sus asientos en donde están sentados ahorita que tú hablaste a sus corazones que ellos estaban mal. Es en sus asientos que tú has puesto un deseo en sus corazones que ellos anhelen ser más como Jesús. Ellos quieren cambiar sus vidas. Ellos quieren ser mansos y humildes. Ellos quieren ser bondadosos y llenos de paciencia. Ellos quieren ser sufridos, perdonadores. Ellos quieren ser tan cristianos, tanto como Cristo, que el mundo dirá mientras caminan por las calles. Ese hombre realmente es un cristiano. Esa mujer realmente es una cristiana. Oh, ellos son la gente más bondadosa, mansa y dulce. Concedelo, Señor, que ellos reciban esa experiencia en esta noche. Y haz que ellos nunca descansen en sus habilidades eclesiásticas, sobre sus afiliaciones con ninguna iglesia, ninguna denominación, ni tampoco sobre sus emociones, sobre nada fantástico, tal como lo emocional, algo que ha sucedido. Tal vez ellos gritaron, hablaron en lenguas o algo más. Oh, Dios eterno, no les permitas tratar que confíen de llegar al cielo basados en eso, porque lo hemos visto tantas veces fallar miserablemente. Y tú dijiste que fallaría. En donde hay lengua cesará. En donde hay profecía, se desvanecerá. En donde hay conocimiento, se desvanecerá. Aunque todas estas cosas son aún dones, milagros de sanidad, todos ellos cesarán. Solamente el amor divino permanecerá. Dios crea eso en sus corazones, y ha de saber que ese es el Espíritu el que da a luz el fruto. Hazlo en este momento, Señor, mientras esperamos en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porción no grabada en la cinta. Bolas de fuego volando, y ver palomas volar de atrás para enfrente por todo el edificio, ver a Cristo entrar con espinas en sus manos y en su... Oh, ¿sabían ustedes que esa es la trampa del anticristo? Él dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, entonces miren hacia arriba. Vuestra redención cerca está. Entonces, esa es la razón que a mí me gusta insistir a la iglesia cada momento que puedo y hacerlos sólidos. El hermano Neville tal vez no siempre va a estar con nosotros. Yo creo que el hermano Neville es un buen y bien establecido maestro del Evangelio. Nosotros no sabemos qué es lo que se abrirá paso para entrar en este púlpito, pero cuando llegue aquí, mis ovejas conocen mi voz. Quédense con esa palabra. Nunca dejen esa palabra. Ustedes quédense allí con ella. Estad firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. No se enreden en todos esos yugos de esclavitud y demás. Permanezcan firmes y permanezcan libres. Dios los bendecirá. No tenemos nada de qué temer en el mundo. Ustedes están siempre preguntándose. Yo me fijo en la gente que viene para que suere por ella. Se meten como disimuladamente en la línea. A la siguiente ocasión que ellos ven una campaña de sanidad, se meten en esa línea. Ellos se meten en esta línea. Yo no los condeno. Ellos están tratando de encontrar alivio, pero van de la manera incorrecta. Ustedes lo están haciendo al revés de lo que Dios dijo que nos hiciera. Ven, cuando usted camina confiadamente al trono de gracia y cree lo que usted pide, usted recibirá. Quédese con ello. Esa es de la manera que debe de hacerse. No correr de misión a visión, de iglesia a iglesia, y de campaña a campaña. Ellos han hecho estas campañas de sanidad como un montón de tontería. Seguramente que sí, que lo han hecho. Ha llegado a un punto en donde gente inteligente, ellos miran alrededor y se preguntan de qué se trata todo eso. Eso. Dios no quiere esas cosas. La sanidad no tiene que estar en campañas. La sanidad debería de estar en cada iglesia local. Todos estos dones operando. Pero no vaya y se establezca en esos dones. No preste ninguna atención al don. Si Dios quiere usarlo a usted, para algo, él lo hará. Pero busque al dador. A Martín Lutero, en una ocasión que habló en lenguas, se le preguntó por qué él no lo predicaba. Él dijo, si yo predico eso, mi pueblo se irá tras el don en lugar del dador. Correcto. Muri, hablando una vez, y empezó. Cuando él estaba predicando bajo la inspiración, él habló en lenguas. Él dijo, Dios, perdóname por hablar entre dientes palabras necias. Claro que sí. ¿Ven? Y ellos tenían esas cosas. Nosotros creemos esas cosas. Pero deben de ponerse en su lugar. Y ellas no deben de ser puestas como evidencias. No hay una cosa en la Biblia que se dejó como evidencia del Espíritu Santo solamente los frutos del Espíritu. Encuentre cualquier lugar que Jesús lo dijo. Sí, Señor. La evidencia del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu en usted. Jesús lo dijo así. Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, paz, bondad, mansedumbre. Y el fruto del enemigo es enemistad, odio, malicia, contiendas y demás. Eso es el fruto del enemigo. Así que ustedes pueden juzgar por la manera que ustedes están viviendo, en dónde están parados con Dios. Si todo el corazón de ustedes está enamorado de Él, y ustedes lo aman, y son bondadosos, y viven con Él diariamente, ustedes sabrán que han pasado de muerte a vida. Si no es así, de otra manera, ustedes están solamente personificando a un cristiano, correcto, lo cual toda personificación carnal será seguramente expuesta. Nosotros sabemos eso. Así que no vivan esa clase de vida. Ustedes no tienen que vivirla. ¿Por qué aceptarían ustedes un sustituto cuando el cielo entero arriba está lleno de lo bueno y de lo real? Seguro que sí. Déjenme tomar a Dios. Eso es lo que yo quiero. Amén. Ahora, vino alguien para que jurara por él. Si usted vino, levante su mano. Tuvimos el servicio de sanidad esta mañana, me supongo entonces, esta señora aquí. Muy bien, hermana. ¿Pudiera entonces venir adelante? ¿Ven? Si nuestro hermano anciano aquí pasara ahora para ungir, brilla en mí. ¡Oh, brilla en mí, Señor! Brilla en mí. ¡Oh, brilla en mí, Señor! ¡Brilla en mí! ¡Oh, brilla 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 en mí! ¡Oh Siéntense, el servicio de sanidad está empezando. El mensaje se terminó. Adoremos. Que la luz del faro brille en mí. Brille en mí. Señor, brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. Ser como Cristo ser como Cristo. Oh, en esta vida yo quiero ser en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como Él. Andaré en la luz preciosa luz donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. todos ustedes santos de la luz proclamen que Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán que Jesús del mundo es la luz. Recibenos, Señor, mientras te adoramos. Andaré en la luz preciosa luz en donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. ¿No aman ustedes esa reprensión? ¿Se sienten bien? Levanten sus manos, digan, hay algo acerca de esas alabanzas chapeadas a la antigua, los himnos antiguos. Yo prefiero tener esas que todas estas alabanzas mundanas nuevas que pusieron en las iglesias cristianas. A mí me gusta eso antiguo, me gusta lejos de mi Padre Dios. Hermano, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor. Solo fui salvado en Jesús mi Señor sea mi gloria eterna Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Yo pudiera salir del mundo muy fácil cuando eso está siendo cantado. ¿Ustedes no? ¡Cuán hermoso! ¿Está todo arreglado? ¿Saben ustedes? Yo estoy contento que lo arreglé todo. ¿Ustedes no? La cuenta vieja está arreglada. Desde hace mucho tiempo yo le dije, Señor, yo no quiero ningún problema en el río. Yo quiero estar segura ahora mismo. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero conocerlo a Él. Hay un gran pozo oscuro delante de cada uno de nosotros. Vamos hacia esa dirección cada vez que nuestro corazón late estamos más cerca y más cerca pero cuando yo llegue allí yo no quiero retrocederme como un cobarde. Yo mismo quiero envolverme en los mantos de su justicia y entrar en ella sabiendo esto que lo conozco a Él en el poder de su resurrección para que cuando Él llame yo saldré de entre los muertos. Mi fe espera en ti. Cantemos la orita. Mi fe espera en ti. Cordero quien por mí fuiste a la cruz escucha mi oración dame tu bendición llene mi corazón llene mi corazón tu santa luz ahora gran maestro como tú nos has enseñado en tu más maravillosa palabra nuestros corazones tiemblan con gracia de rapto sabiendo que hemos pasado de muerte a vida es todo a través de la bondad de nuestro Señor Jesús quien nos llamó y nos ha lavado en su sangre y nos ha presentado delante del trono de Dios sin falta sin mancha pues Él tomó nuestros pecados no tenemos pecado Dios cargó la iniquidad de todos nosotros sobre Él y Él fue herido por nuestras trajeciones oh cuánto le amamos el gran Cordero de Dios y oramos Padre que tú nos des voz expresión para que podamos decirle a otros para que ellos lo puedan conocer a Él también y lo amen a Él porque Él los ama a ellos danos esta gracia y gracias Padre por esos bebés recién nacidos que acaban de entrar al reino de Dios que encuentren una buena iglesia local en alguna parte y allí te sirvan a ti hasta que la muerte los libere de este cuerpo viejo de tormento dolor y achaques y presentarlos delante de Él sin falta sin mancha en la edad venidera con vida eterna porque te lo pedimos en su nombre Amén